Bueno, es difícil porque tengo la cabeza llena de recuerdos de los compañeros, de la lucha, de cómo nos organizamos. Así que voy a empezar por lo primero. Quiero agradecer a la nueva Comisión Ejecutiva de acá de la UAM de Villa, que también ha pensado en hacer este homenaje. Realmente es la primera vez que vivimos este tema. Y sobre todo lo más importante para mí es que estén todos los jóvenes estudiantes que tienen toda la vida por delante para luchar y para que escuchen las experiencias malas y buenas que hemos tenido en esta unión de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución y las personas que veníamos de Rosario, como yo que era abogada y veníamos con otra colega, la doctora Villa Rosco. A partir del año 1973 comenzamos a venir a encontrarnos en distintos lugares para explicarles cómo era la ley, la ley laboral y sobre todo para explicarles cómo eran las elecciones, qué había que hacer, qué no había que hacer. Y siempre había una persona, uno de los compañeros, que se llamaba Pichinini, muy joven y muy callado. Él preguntaba poco, escuchaba mucho, pero realmente fue el dirigente natural que surgió cuando se organizó, digamos, la protesta por no tener elecciones. Ustedes ya habrán visto el video que pasaron y yo explicó más o menos cómo fue la historia. Nosotros estuvimos, dado de que yo, todo el tiempo, más aún nos acompañamos cuando fueron presos, porque yo también fui detenida con la doctora Villa Rosco y estuvimos cuatro años detenidas. Así que, bueno, no pueden quejarse de las asesoras legales. De cualquier manera, debo también hacer un gran homenaje a las mujeres que acompañaron en ese momento a nosotros que habíamos organizado la comisión para conseguir vender rifas, conseguir dinero, ver cómo se hacía para mantener el hogar, porque los muchachos estaban en la toma de fábrica y ellas estaban con los chicos, con el juez. Fue tal la unión de este pueblo que no lo vi en ninguna historia de los levantamientos o de las organizaciones operas que vieron en su lucha. Esta, la de Villa Constitución, es la única, estuve criándolo, que todo el cuerpo lo apoyó. Además, los bancos estuvieron cerrados, creo que un par de horas, en homenaje a que le dieran elecciones a los compañeros de Villa Constitución. Los negocios, por ejemplo, las pernicerías, las heladerías y todo lo demás, daban comida, pasábamos a buscar a las mujeres y llevábamos a los compañeros. Bueno, fue tal la unión de este pueblo que, bueno, que fue maravilloso. Lastima que no pudo llegar a la final porque fue así. Pero bueno, están aquí, siguen nosotros y creo que los compañeros, los chiquitos que vienen acá de la escuela, tendrían que aprender que no es así como dicen que toda la represión empezó después del 26, del 76, sino que la represión empezó mucho antes. Un año antes, la prueba fuimos nosotros en Villa Constitución. Por favor, muchas gracias a todos por esto. Gracias. Gracias. Gracias.